Como cada semana, luego del estreno del capítulo 112 de Dragon Ball Super X respectivo adelanto, vamos por las curiosidades y análisis de este nuevo adelanto, en el cual hubo escenas bastante bonitas, puesto que sale Kaolifa, y Kale, y el Kokun, obviamente. Así que bueno, sin más, comencemos con este nuevo adelanto. Iniciamos con este nuevo adelanto y podemos ver a Kaolifa ya directamente en Super Saiyan 2 a punto de atacar a Goku, el cual se encuentra en estado base. Aunque en algunas escenas del adelanto se puede apreciar que está en Super Saiyan 2, además de que se puede ver que Kaolifa tiene una ventaja bastante grande sobre Goku en Super Saiyan 2, hasta cierto punto donde Goku empieza a tener una pelea un tanto pareja en estado base. Ok, y después se transforma en Super Saiyan. O sea que entonces en ese momento Goku debería ser muchísimo más superior a Kale y a Kaolifa. Entonces es cuando la sinopsis entra en acción, puesto que la sinopsis menciona que durante la pelea Goku empieza a recuperar la energía, quien sabe cómo, por el poder del Kaiyo Samasato. Y entonces pasan las transformaciones de Super Saiyan y Super Saiyan 2. La pelea se mantiene nivelada y después Kaolifa al notar que no puede sola contra Okuyama Kaolifa, para que le haga equipo contra él. Sin embargo, algo extraño ocurre y un guerrero aparece. ¿Qué guerrero será este? Aún tenemos la duda. ¿Será que Kid está por ahí? Obviamente esto no pasa por ahí. Esto viene de los creadores de Goku es Black y cosas por el estilo. Pero bueno, el adelanto se ve bastante bien. Incluso hay algunas escenas donde Goku se parece un tanto a Black, bastante bien hechas. De hecho, la animación se ve bastante bien, los dibujos perfectamente bien hechos. Y como que Kale y Kaolifa son un par de copas más grandes. Y en este nuevo adelanto, así como ya lo han hecho en el torneo en muchísimas ocasiones, todos pueden volar. Aunque digan que no, eso es volar. Si fuera por el impulso de los golpes, entonces saldrían disparados hacia ambos lados o quedarían estáticos, no solo saldrían en una dirección. Además de esto, es curioso que aparentemente no se nos traen ya los adelantos completos desde hace como tres semanas. Y después de unas cuantas horas aparece el adelanto completo en el capítulo, pero eso veremos más adelante qué tal. En el siguiente episodio, obviamente en el de la noche. Pero bueno, espero les haya gustado este video. Si es así, no olviden dejarme su like, compartir y comentar. Suscríbete si no lo estás y así no te perderás ningún nuevo video relacionado con el universo Dragon Ball. Así como variedad más, aparte de que participarás por la Play 3 y demás premios. Así que nada, un abrazo con cariño. De Kaolifa y hasta la siguiente. Los quiero. Chao. 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 Chao.